Hola, mi nombre es Jimena, salí seleccionada en programas Juevenes Embajadores, soy de La Paz y bueno, también soy estudiante de Access. Me siento muy contenta, realmente siento que es una oportunidad impresionante primero tener esta posibilidad de estudiar inglés en la Alianza, realmente es algo que abre millones de puertas y bueno, ahora el haber salido seleccionada en el programa realmente era algo impensable porque abrí muchísimas puertas y porque el hecho de intercambiar y realmente siento que me voy a poder formar para poder ser un agente de cambio de la sociedad.